¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina, de Vida Vegana. El gordo de Rami anda por allá echando la flojera en el sillón. Oigan, hoy les tengo un video con cuatro recetas de comidas veganas saludables, sabrosonas, ya se saben el drill, pero que son sumamente económicas. Cada porción, cada comida cuesta menos de un dólar, que el dólar está sumamente caro actualmente, pero bueno, ese es otro tema. Estas comidas resultaron bastante rendidoras, me encantaron. Espero que a ustedes también les encanten. Y sin más, vamos a comenzar. Ah, por cierto, antes de comenzar, cualquier cosa, producto, tienda que vaya a mencionar, si es que surge en la receta, se las voy a dejar acá listadas en la cajita de descripción por si lo quieren checar. Ahora sí, ay, el gatito del vecino les puso a llorar. Ahora sí, vamos a comenzar. Voy a calentar media cucharada de aceite en un sartén a fuego medio. Ya que el aceite está caliente, vamos a agregar un cuarto de cebolla picada y vamos a saltear por un par de minutos. Posteriormente, agregamos dos dientes de ajo finamente picados y vamos a saltear por unos tres minutitos más. Ya que los vegetales se ven así, ligeramente dorados, vamos a apagar el fuego y a dejar aparte. Mientras, vamos a agregar al vaso de la licuadora una taza de leche vegetal. Yo estoy usando de soya porque es mi favorita, pero tú usa la que más te guste. Aquí tengo medio manojito de cilantro fresco. Si tiene alguna que otra hojita medio maltratada, puedes quitársela. Vamos a sazonar con una cucharadita de sal de mar, una pizca de pimienta negra. Y yo voy a utilizar levadura nutricional, que es una especie de levadura inactiva que le da sabor a queso, a muchas preparaciones. Pero este es completamente opcional. Yo voy a utilizar una cucharada, pero si no tienes no te preocupes. Si la quieres conseguir, te dejo el link en la cajita de descripción para que cheques en qué tienda la puedes comprar. Agregamos la cebolla y el ajo que cocinamos previamente. Y vamos a licuar muy, muy bien. Ahora vamos a preparar la pasta. En una olla con agua hirviendo voy a agregar medio paquete de fettuccini. Este fettuccini es marca Varilla. Es accidentalmente vegano, no tiene huevo ni nada de origen animal. Y tanto al fettuccini como al espagueti yo les doy 12 minutos de cocción en agua hirviendo. Les recomiendo que pongan su timer y vayan checando y vayan viendo qué tal va quedando la pasta. Esta yo la voy a dejar ligeramente más durita porque se va a terminar de cocinar posteriormente con la salsa. Mientras se cocina la pasta voy a poner la crema de cilantro en nuestro sartén donde cocinamos la cebolla y el ajo. Y voy a prender fuego muy bajititito para que se empiece a calentar esa cremita. Y justo antes de escurrir nuestra pasta voy a quitarle un poquito del agua. Solo por si la llegáramos a necesitar más adelante si se llega a resecar mucho la crema de cilantro. Siempre es bueno tener un poco de agua de cocción aparte. Escurrimos la pasta y la agregamos al sartén con la salsa. Subimos a fuego medio, incorporamos y cocinamos por unos 3-4 minutitos más para que todos esos sabores se impregnen en nuestro fettuccini. Y ya está listo. El costo total de este espagueti es de $34 pesos o de $1.49 centavos. Y alcanza para dos porciones. Cada porción cuesta $17 pesos o .74 centavos de dólar. Menos de un dólar. Oh, sí. Y es delicioso. Vale, vamos a comenzar con una cucharadita de aceite de coco y vamos a calentarla a fuego medio. Vamos a agregar un cuarto de cebolla picada y vamos a saltear por un par de minutos. Vamos a agregar dos dientes de ajo finamente picados y una cucharadita y media de jengibre picado en trozos chiquitos. Vamos a saltear por 3 minutitos más y vámonos con las especias. Voy a poner una cucharadita de curry, una cucharadita de cúrcuma en polvo, una cucharadita de semillas de cilantro molidas y media cucharadita de comino molido. Vamos a incorporar muy bien y dejar que todo se cocine a fuego bajito por unos 3 a 4 minutitos más. Y en este punto agregamos 3 jitomates picados, incorporamos muy bien y vamos a sazonar con una cucharadita de sal y una buena pizca de pimienta negra. Vamos a incorporarlo todo muy bien, vamos a subir a fuego medio y vamos a dejar que el jitomate suelte sus jugos por unos 5 a 7 minutos más. Miren, aquí tengo un tetrapak de leche de coco marca Calagua que dice Culinary, ideal para cocinar. Este es bueno para este tipo de platillos porque no tiene nada de azúcar. Y chéquense esta pastita de jitomate con los otros vegetales, se ve hermosa. Y en este punto voy a agregar medio tetrapak, voy a incorporar muy bien, dejar que dé un hervor y voy a agregar una taza de garbanzos secos que puse a cocer con anticipación y que se hicieron 4 tazas de garbanzos cocidos. Oh sí, las leguminosas son muy rendidoras. Y aquí agregué la otra mitad del tetrapak de leche de coco. En este momento pruébenlo de sal, de pimienta, chequen que está a su gusto. Y vamos a dejar que todo esto se cocine a fuego bajito por unos 5 a 7 minutos más. Y ya que está listo voy a agregar un manojito de espinaca picada, voy a apagar el fuego, voy a incorporar muy bien. Y voy a dejar que la espinaca se cocine con el calor de todo lo demás. Y este curry de garbanzo ya está listo. En total este platillo costó $51 pesos o $2.24 y yo lo dividí en 4 porciones que salieron bastante grandes y cada porción cuesta $13 pesos o $0.57 de dólar. Ok, aquí tengo una taza de lentejas que enjuagué muy bien y que dejé remojando toda la noche. Ahorita las voy a volver a enjuagar muy bien, les voy a quitar esa agua y las voy a poner en una ollita. Mientras, en la licuadora voy a agregar 3 jitomates, un cuarto de cebolla en trozo, dos dientes de ajo, dos zanahorias crudas, las corté en trocitos para hacerle el trabajo un poco más fácil a la licuadora. Voy a cubrir a tres cuartos los vegetales con agua. Voy a agregar dos cucharaditas de sal de mar, una cucharadita de orégano deshidratado, una buena pizca de pimienta negra y vamos a licuar muy muy bien. Voy a agregar esta salsa de tomate a las lentejas, voy a agregar un poquito más de agua para enjuagar todo lo que quedó en las paredes de mi licuadora y voy a cocinar a fuego medio por aproximadamente 45 minutos o una hora o hasta que las lentejas ya estén bien suavecitas y hayan absorbido casi toda nuestra salsa de tomate. Cuando las lentejas ya están, vamos a dejar que se enfríen un poquito. Mientras acá tengo dos pimientos que ya lavé muy bien, vamos a quitarles el tallo y vamos a cortarlos a la mitad de manera vertical. Vamos a quitarles las semillas y toda la partecita blanca que tiene, las venitas que tienen por adentro. Voy a poner mis pimientos en la charola para hornear, les voy a poner un poquito de aceite de oliva, una pizca de sal y pimienta y los voy a llevar al horno a 200 grados centígrados por aproximadamente 15 minutos, pero ustedes revísenlos constantemente para asegurarse de que todo está bien. Mientras vamos a cortar un par de rebanadas de pan en trocitos, puede ser cualquier tipo de pan que tengan a la mano, algún bolillo o pan de hace varios días. Pueden sustituir también el pan por un poco de arroz del día anterior. Y vamos a cubrir el pan con las lentejas. No utilicé todas las lentejas, me sobró un poquito como para rellenar dos pimientos más, pero esas las dejé aparte. Vamos a incorporar muy bien. Y para darle sabor a la mezcla yo le voy a poner una cucharada de levadura nutricional, pero esta es opcional. Siento que le da mucho sabor y textura. Y con un tenedor vamos a machacar las lentejas para que se integren muy bien con los demás ingredientes. Y acá están nuestros pimientos salidos del horno. Van a tener un poco de agüita y aceite bailoteando por ahí. Ese líquido vamos a incorporarlo a nuestra mezcla de las lentejas para que los pimientos queden más secos. Ya que está todo ese sabor incorporado, vamos a rellenar los pimientos con nuestras lentejas. Que queden bien a tope. Yo las voy a devolver al horno a 200 grados centígrados por aproximadamente 25 minutos. O hasta que toda tu casa huela delicioso. Y así se ven nuestros pimientos recién salidos del horno. Esto huele delicioso. Y encima yo les voy a poner un poco de queso vegano. Este es de la marca Veggie Delicatesen. Y aquí tengo 50 gramos de queso que voy a repartir para mis 4 pimientos. Y lo voy a rayar por encima. Y al final me sobraron 10 gramos. Solamente utilicé 40 gramos de queso. Pero ustedes pueden ponerle la cantidad que deseen. Y mi horno no tiene la opción de broiler. Que es como la parrillita que tiene encima para derretir el queso. Así que yo lo voy a hacer con esta antorchita que tengo para preparar creme brulee. Y con esto voy a derretir el queso. Le voy a dar un poquito más de color a los bordes de mis pimientos. Porque siento que eso le da mucho sabor. Y nuestros pimientos rellenos ya están listos. Créanmelo, el relleno estaba. Y bueno, las 4 porciones en total costaron 69 pesos o 3 dólares. Contando las lentejas que nos sobraron para los 2 pimientos rellenos extra. Y cada pimiento costó 17 pesos o 75 centavos de dólar. Ok, aquí tengo 600 gramos de papa. O aproximadamente 3 papas medianas. Ya las pelé muy bien. Las voy a cortar a la mitad de manera transversal. Y luego otra vez a la mitad. Y luego en rebanadas relativamente delgadas. Ni muy delgadas ni muy gruesas. Pero que sí queden más o menos del mismo tamaño. Las voy a poner en una ollita con agua. Les voy a agregar una pizca de sal. Voy a dejar que se cocinen por aproximadamente 20 minutos a fuego medio. Mientras, acá tengo una cebolla blanca. La voy a cortar primero a la mitad y luego en rebanadas. Y voy a poner a calentar media cucharada de aceite vegetal a fuego medio. Voy a agregar la cebolla. Le voy a poner una buena pizca de sal de mar y una pizca de pimienta negra. Y vamos a hacer que esa cebolla sude por unos 5 minutitos. Y mientras vamos a revisar las papas. Estas papas ya casi están completamente cocidas. Todavía no del todo. En este momento les voy a retirar el agua. Y en el sartén les voy a hacer un huequito. Y voy a agregar un poquito de aceite. Voy a agregar las papas. Y vamos a incorporar con la cebolla. Sazonamos con una pizca de sal de mar y pimienta negra. Y vamos a cocinar todo junto por unos 5 minutos más a fuego medio. Y ya que la cebolla y algunas papas están ligeramente doraditas. Voy a apagar el fuego y voy a dejar reposar. Para esta receta vamos a usar harina de garbanzo. Y la puedes comprar o la puedes hacer en tu casa como lo estoy haciendo yo. Simplemente estoy poniendo los garbanzos secos en el vaso de la licuadora. Lo estoy envolviendo con una toalla para evitar generar tanto ruido. Porque es muy ruidoso hacer harina de garbanzo. Y voy a subir a alta velocidad y voy a estar licuando por aproximadamente un minuto, minuto y medio. Hasta que ya obtuve una harina finita. Y en un bowl grande para mezclar voy a agregar una taza y media de harina de garbanzo. Voy a ponerle un cuarto de cucharadita de cúrcuma en polvo. Vamos a agregar una cucharadita de sal de mar, una buena pizca de pimienta negra y voy a incorporar muy bien los ingredientes secos. Y ahora vamos a agregar una taza y media de agua. Vamos a incorporar muy muy bien con un tenedor o con un batidor para que no quede ningún grumo, ninguna parte de harina seca. Y hace poquito empecé a tomar clases de cocina en línea y uno de los chefs dice que los ácidos son muy buenos para intensificar los sabores. Así que voy a agregar un cuarto de cucharadita de vinagre de manzana a nuestra mezcla, solo con el fin de intensificar los sabores de todo. Y ahora sí vamos a agregar la papa y la cebolla que ya cocinamos. Y yo le voy a poner 200 gramos de brócoli que ya tenía cocido previamente. Este es opcional, pueden hacerla toda de papa, para eso necesitarían 800 gramos de papa. Pero si tienen algún vegetal que quieran utilizar como yo lo tenía en este momento, háganlo. Y vamos a incorporar muy bien para que todos los vegetales queden bien cubiertos con esa mezcla de garbanzo y agua. Ahora sí vamos a preparar esa tortilla de patatas. Al sartén voy a ponerle una cucharada de aceite vegetal y voy a dejar que se caliente muy bien. Vamos a tratar de esparcir todo el aceite por la superficie del sartén, incluso por las paredes si es posible. Y ya que el aceite está bien caliente, vamos a agregar nuestra mezcla y voy a presionar con mi palita para que todo quede muy compacto y bien uniforme. Voy a tapar el sartén y voy a dejar que la tortilla se cocine por 10 minutos a fuego medio. Ahora para voltearla, esta es la situación. Yo voy a usar mi comal porque no tenía un plato del tamaño de mi sartén. Y le puse un poquito de aceite para que se resbale al momento de devolverla al sartén. Con la palita hay que ir aflojando los bordes de la tortilla y mueve un poquito el sartén como si lo estuviera sacudiendo. Y cuando la tortilla se mueve, quiere decir que ya está lista para voltearse. Ahora con mucho cuidado vamos a poner el plato o comal o lo que sea que estés usando encima del sartén. Y ayúdate de un trapo para no quemarte. Y con mucho cuidado voltea. Y ahora voy a poner una cucharadita de aceite extra. Chequen cómo quedó esta tortilla, se ve hermosa. Y la voy a poner de nuevo al sartén. Si se te zafó un bordecito como a mí no importa nada más, acomódalo otra vez y presiónalo muy bien. Y voy a bajar un poquitito el fuego a fuego medio bajo. Voy a cubrir y voy a dejar que se cocine por 10 minutos más. Y esta tortilla de patatas ya está lista. El costo total fue de 39 pesos o un dólar con 71 centavos. Yo la dividí en 6 porciones bastante llenadoras y cada porción costó 6 pesos con 50 centavos o 28 centavos de dólar. La más económica y creo que la más sabrosa de todas las recetas. Y pues esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho estas recetas. Cuéntenme acá abajito en los comentarios cuál de las 4 fue su favorita. O si tienen dos favoritas, yo tengo dos favoritas. Mis favoritas fueron los pimientos rellenos. Porque ese relleno con el queso encima y el pimiento quemadito. Y por otro lado la tortilla de patatas. Que acabo de descubrir que soy fan de la tortilla de patatas. Siento que con un poquito de crema de nuez de la India por encima. Y unas rebanaditas de jitomate con limón y sal por encima. ¡Ya me antojó! Pero bueno, cuéntenme cuál de todas fueron sus favoritas. Acá abajito en los comentarios qué recetas van a preparar. Y acuérdense que nos pueden etiquetar. Andamos en Instagram, Twitter y Facebook por si nos quieren ir a visitar por allá. Y pues nada, les mando muchos besos amorosos. Muchos abrazos, pachones. Gordo ya se despertó. Está así como todo mogorrado. Gordo y yo les mandamos muchos besos. Ah, no olviden suscribirse al canal para ver más recetas. Y píquenle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, Gordo y yo nos despedimos a ustedes. Los queremos mucho. Nos vemos muy prontito. Y adiós. Adiós. Adiós.